Señoras y señores, hoy nos encontramos en un venue diferente, un lugar en donde rara vez yo me encuentro haciendo un contenido, me siento bien complacido que nos invitaron aquí porque este fin de semana se va a estar llevando a cabo un evento brutal, creo que es viernes y sábado, pero hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, estamos aquí y yo me traje mi Fanny Pack, porque si yo dejo lo que hay adentro de este Fanny Pack en mi escritorio, me lo van a robar. Sí, estoy hablando de ti, de electro, estoy hablando de ti, Robert, que encuentran esto y lo sacan de mi escritorio porque esto es altamente adictivo. Señoras y señores, el stress note hecho por DJ Nelson, no lo dejen mal tirado porque te lo capean, te lo roban. Si tú tienes uno, tú sabes exactamente de lo que yo estoy hablando, esto es altamente distractorio, no sé si eso es una palabra, esto es un fidget toy para distraerte, para ejercitar tus movilizaciones motoras. Yo estoy bien duro en todos los términos, obviamente. Yo te recomiendo que compres uno para ti o para regalarlo, esto está brutal, stress note punto com, stress note punto com. Lo tengo aquí, nadie me lo puede quitar, estoy hablando de ti, Scofield. Gracias. Señoras y señores, hoy tenemos aquí una invitada que creo que no está en el podcast desde hace más de dos años, obligada porque fue antes de la pandemia, estuve siguiéndola durante toda la pandemia, cogí clases de ejercicio, cogí clases de cocina, escuché música cabrona toda la pandemia. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Kani García. Hola Kani. Hola, a mi DJ Nelson me regaló una cosa de esta y sabes que nunca llego ni a mi cartera, se lo de alguien, me lo por favor para cuando acabe lo de Benito, me lo de, nunca me lo devolvieron. Ah, fue Scofield, Scofield. Estoy segura. Así que yo ni tan siquiera una vez le puedo dar la vueltita. La rosquita. Ok, ahora mismo nos encontramos en el segundo piso del choliseo. ¿Tú has hecho cuántos cholis tú has hecho? Este, pues si son ocho álbumes, ocho cholis más los que tienen dos funciones. ¿Se pone mejor? Ay sí, se pone mejor porque es menos estrés ya. O sea, ya llega un punto también que uno se relaja un poquito más y se pone mejor porque mientras más repertorio uno puede ser más selectiva. En decir, esto no, o sea, si no es una canción de las que más te gusta, la metes en un medley rápidamente. Ok. Y entonces, no tienes como la obligación de cantarla completa o puedes dedicarte más a lo que han sido éxitos. Yo te vi recientemente aquí en el Choli, pero fue cantando el himno en alguno de los juegos de los cangrejeros. Ah, claro, con Cristian Nieves. Y ese tipo de, no le llamo audizo, pero ese tipo de performance, ¿cómo se compara como que con interpretar canciones tuyas y ese tipo de cosas? Cantar siempre al himno de Puerto Rico me encanta. O sea, para mí eso es como, o sea, nunca voy a cobrar por eso. O sea, es como que es lo más lindo que hay. Aparte era como la oportunidad de hacerlo con alguien que admiro mucho como Cristian en el cuatro. Era una cura, no había ningún tipo de estresor porque yo no iba a jugar, que era lo mucho. No tenía que hacer ningún performing, era solo cantar el himno. Es totalmente otro tipo de evento. Y nada, también yo creo que el hecho de que era básquet también es un tipo de evento donde el público es como bien varonil, todos más charranes ahí. Es como diferente a lo que sería quizás el público de la gente que va a verme a mí. Así que yo me sentía como medio extraña en ese entorno. Pero nada, me divertí, me la pasé bien. Pues mira, yo quería arrancar. Yo a mi equipo de trabajo les dije, Manu, quiero hacerle preguntas brutales a Kani. Y tenemos acceso a una super fan tuya que se llama Mirna. ¿Cuál es el proyecto de Mirna? Ella maneja un proyecto que se llama Pompearte, va a comunidades y es bien fanática tuya. Entonces me envió un audio y te lo quiero poner. Chequeate esto. Manejar emociones... Ay, espérate, lo cogí en pesado, Dios mío. Se nota que lo estaba, estoy bien organizadito yo. Perdón, perdón, aquí va. Si está consciente como que del poder que tienen sus canciones, porque yo como fanática puedo decir que ya me ha cambiado la vida. Qué linda. O que me he refugiado en sus letras para manejar emociones un poco, yo no diría depresivas, pero down. Como que si ya está consciente del poder curativo que tienen sus letras, porque no soy la única. Ahí está, básicamente. Qué linda. No depresivo, pero parece que tienen un impacto en cuando uno se siente triste o algo así. ¿Tú sabes eso? De alguna forma he tenido como momentos que me han impactado, en especial cuando he recibido gente que han tenido mucho instinto de suicida. Ese tipo de cosas son las que me han tocado fuerte, que me dicen, mira, he tenido dos veces que he intentado suicidarme, he caído en una depresión profunda y tus canciones me han ayudado. Cuando leo ese tipo de cosas me es imposible que no me impacte. O sea, cuando ves también los números de hoy en día, de lo que está pasando con el alta que existe con las personas que han intentado suicidarse, hablando de Puerto Rico nada más, los números son impactantes. Entonces tú pensar que lo que tú haces de alguna manera ayuda, para mí siempre es como, yo creo que a la misma vez me friquea por decir algo. Es una responsabilidad, pero estás salvando vidas, quizás has salvado una vida o dos o diez. Totalmente, pero entonces también te hace saber que lo que haces tiene una responsabilidad social ahí existente, que a la hora de agarrar un lápiz y escribir una guitarra, pues lo haces ya desde otra perspectiva. O sea, diferente a quizás ese egoísmo que existe natural en uno como compositor, de escribir lo que, ay, pues tengo ganas de escribir de esto, sino que obviamente lo haces desde el lugar del otro, que al final pues se vuelve eso como un ente social, como en trabajo de. ¿Cómo es que se llama el tema? Que hay como una, de puta madre el tema, que se fueron a comer, porque ella está dejada, ¿cuál es la historia del video? Estoy hablando del video musical. ¿Qué es lo que le pasa a la chica que ella termina yendo como a una cena? Ya, pues de puta madre es una canción que la chica es como un personaje secundario, la protagonista es esta señora de la tercera edad, y yo la pongo de protagonista porque claramente, para mí, siempre yo veo que las personas que vayan a los 70, la gente piensa, ya, ay, ya vivieron su vida, ya tú sabes, ya no sufren, no padecen, no hay que sacarlos a entretenerlos mucho porque ya quedan un poquito obsoletos. Se entretenieron durante 70 años. Ya está bueno, ya que se vayan de retiro. Entonces, el hecho de apuntar a una persona de esa edad era anotarle que siempre es importante estar donde quieres estar y esa es una edad también a la que le enseñaron, es una generación que le enseñaron a quedarse en relaciones por los hijos, a quedarse en relaciones porque la sociedad establecía que así debía de ser y que el divorcio estaba mal visto. Y era como, vamos a poner a esta señora que deja a su marido para romper un poco con ese estereotipo de que existen generaciones que ya no tienen que desaprender. Entonces, claro, en el camino, pues, ella se topa con esta chica que supuestamente viene a rescatarla, a rescatarla a ella, a traerle alegría a la señora, pero realmente se vuelve al revés. Ella también está en una relación medio violenta en el camino en la que la señora la rescata y la lleva a esta mesa donde todas las personas que están allí, pues, también están cerrando puertas con historias muy diversas unas de otras. Por eso fue que... Por eso sé que hice un mal video que no se entiende y tengo que explicarlo. Debería empezar el video como que, miren, lo que van a acabar contigo... No, no, no estoy molestando. Inclusive eso fue lo que yo interpreté, por eso es que lo traigo a la conversación porque estamos hablando de cómo se afectan las personas que quizás han salvado vidas. Y ese video, lo que yo entendí, que lo entendí bien para que sepa, es que alguien viene de pasarla mal, se deja o tiene una situación quizás tóxica en una relación y de momento estamos en una escena que hay una mesa, estamos celebrando, estamos bebiendo, estamos pasándola de puta madre. Y estaba viendo el video, inclusive lo vi hoy y dije, no hay muchos videos o quizás no hay muchas canciones que hablen de, vamos a apartarnos de este backtrip y celebrar el pichar y estar alegre y estar con conocido o desconocido y estar todos bien. Y es algo que pasa cotidianamente, o sea que quizás no lo planteamos en las canciones, pero ¿cuántas veces tú no has llamado a un pana tuyo que sabe que está bien jodido, pasándola mal y dice, bueno, voy a llamar a este tipo porque, o sea, mira, vamos a tomarnos una cerveza o vámonos de fin de semana o lo que sea o vámonos a cualquier tipo de cosas, tú sabes, que uno lo hace frecuentemente salvar o al menos quiero pensar yo que tú no es empática y empático con los amigos y sí pasa en esa cotidianidad, pero hoy en día también vemos que no hay una correlación con las canciones que estamos escuchando, sí las hay en algunas, pero no en su totalidad, con lo que vivimos en nuestra vida normal, con las canciones y la música. Que no están en la misma página. Hay un cierto paralelismo, sí, porque por ejemplo, a mí sí me gusta pensar que lo que hago en mis canciones va muy de la mano con lo que es mi bandera de lo que creo como persona, pero por ejemplo, no sé, puede pasarme también que oigo canciones en la radio que digo, bueno, yo nunca he hecho nada de eso, tú sabes, o no sé, cosas con las que digo, no me identifico en su todo, entonces para mí, no sé, quizás lo del tema de que la gente se identifique o que lleven sus canciones a un sentimiento de rescate a nivel emocional o psicológico, para mí tiene mucho que ver con, quizás por mi manera quizás de pensar, lo llevo mucho a las canciones. Ok, pues ahora vamos a ir para otro lado, porque la canción Titanic, o sea, hay una línea, es que no la tengo escrita aquí, pero es como que nos quedamos en el Titanic como los viejitos, eso es que nos quedamos aunque esto esté jodido, no, es completamente lo contrario. No, no, es que la tienes que ver otra vez. Hay una línea de camino. Dice, y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic, es como decir, ha pasado todo esto, o sea, la canción de lo que habla es, dice, tú no me has dicho que te vas, y yo que ya lo siento, es como de estas dos personas que ninguno se atreve a decir que esto está fucked up, porque tenemos miedo el uno del otro de ser quien da ese primer paso, y así hay un montón de gente que se mantienen relaciones de mierda navegando en esa caca por tres años, cuatro, cinco, y porque ninguno se atreve a ser valiente, ninguno se atreve como a decir, mira, esto no sirve, o sea, de alguna forma, o porque uno está enamorado, sabes que el otro no, o sabes que la otra no, y dice, hasta aquí, si nadie dice nada, pues puedo mantenerme en esto pensando que la cosa va a cambiar. Pero también hay, ¿dónde está la línea de hay que luchar por las relaciones, y hay que trabajar esto, quizás esto es salvable? Claro. Hay una línea ahí como complicada de determinar, esto es malo, ¿qué darme? Ah, no. O lucho aquí y trato de hacer que esta relación funcione. Bueno, la lucha siempre está quizás en esta, en Titanic en particular, si hay como un sentido de esa nostalgia que tiene uno de los dos que dice, y yo que nos vi, o sea, yo que pensé que íbamos a llegar hasta el final, yo que pensé que íbamos a pasar una vida juntos o una cantidad de años juntos, o sea, si hay uno de los dos como en ese lugar positivo, pero claro, puede estar la lucha, pero si del otro lado ya hay uno de los dos que tiró la toalla, pues se vuelve complicado. Hay una línea que dice, lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó. ¿Qué es eso? Ay, pues por ejemplo, eso pasa tan frecuente, eso es como si yo dijera, es que me encanta que Chente, ¿y qué te gusta de salir con Chente? Pues, mano, que el tipo es bien conversador, y siempre tiene un comentario para todo, y cuando yo le digo, ¿qué piensas de esto? El tipo le habla de música, sabe, le habla de historia, sabe, le habla de teatro, sabe, y eso hace que siempre me siento que nunca hay esos silencios incómodos, y después cuando la cosa está mala, tú dices, bueno, es que el tipo no se calla la boca, no sabe escuchar. Es una puta opinión para todo. Es Wikipedia, o sea, se cree que se lo sabe todo, no puedo bregar, entonces, pues un poco por ahí va ese lo que antes te gustaba. O cuando dicen, a mí lo que me gusta es que ella es bien honesta, no siempre es bueno ser honesto. No, o sea, hay que tener filtro y ser prudente también, y saber cuándo sí, cuándo no. Ok, ok, eso está bien, cabrón, eso está bien, cabrón. Bueno, este, tú sabes que yo en la pandemia, igual que la gran mayoría de mis amigos, o sea, yo pienso que esto le pasó a todo el mundo que ronda por nuestra edad. Sí. Caímos como en depresiones o en momentos difíciles de diablo, puñeta, ya vamos por tres meses, cuatro meses, seis meses, Dios mío, vamos a seguir fregando la compra. Este, tú, por lo menos de afuera, parece que lo manejaste muy bien, hiciste contenido, hiciste un concierto, ¿cómo era que se llamaban? Como en tu casa. Sí, eran los, los, este, se llamaba, el concepto era todo, música homemade, sí. Háblame de ese proyecto, ¿eso es una terapia también para ti? Yo estaba harta también ya, llegó un punto que estaba cansada porque sentía que no, es bonito, o sea, debo decir las dos cosas, es bonito de entrada tener el entusiasmo de un proyecto que haga que cuando, que no puedes salir de tu casa y que sientas que tienes algo por qué levantarte y por qué pasarla, pues por qué pasar las horas, entonces dices, no, pues hoy lo de la cocina, lo de, el otro día era la conversación, el otro día era, que sí, el concierto, pero llega el punto que también hace falta estar triste, a mí me pasó al revés, a mí me pasó que llegó un punto que decía, es que no quiero trabajar, quiero estar down, porque lo necesito, porque uno también necesita, este, tú sabes, el tener la posibilidad de la vulnerabilidad y en el caso de uno a veces como artista, es bien difícil que te lo permitan, o sea, no, no, la gente está acostumbrada a ver a una como, como, pues como esa persona fuerte, que siempre tiene el comentario, que siempre tiene la canción, o que siempre es acertada en cada uno de sus movimientos y a veces es duro que no haya espacio para la vulnerabilidad. Qué curioso está eso, cómo tú descubriste eso, como que necesito estar un poquito. Cuando llegó la tercera semana, que ya dije, no puedo más, o sea, sí, que a veces no puedo más, de hecho hasta, bueno, hubo un concierto que yo recuerdo que era el de música homemade, que el wifi se dañó esto y yo digo, de hecho será a veces la misma energía de uno, que no, no, las cosas no funcionaron y el concierto no salió y abrí una botella de vino y me la tomé en casa y yo decía, ay, esto estaba súper down, me conecté por Zoom con mis panas, la pasé súper bien y dije, qué bueno, me vino esto también, el que humanamente las cosas no salieron y tuve la posibilidad de desarmarme ante ellos y poder ser yo. Guau, eso, ok, yo no estudié psicología, pero me voy a ir aquí en un viaje, chécate esto. Dale, dale. El hecho de que tú hayas dado esa vuelta en tu mente de, ¿sabes qué? Qué bueno que se fue toda la mierda porque estoy analizando, la verdad estoy hablando con ustedes vía Zoom, qué chévere. No será, y nosotros yo creo que las dos veces que hemos hablado en el podcast, creo que hemos hablado, tu historia está cabrona, que tú tuviste un accidente, que no pudiste participar en el reality, pero el universo conspiró para que fuese exitosa y yo siempre he pensado que el primer palo que uno da es como el roadmap para el resto de tu carrera, ¿sabes? Tu carrera empezó con un back trip, tú tuviste un accidente de tránsito y hubo un episodio que las muchachas, que el reality era... Objetivo fama, hace 20 años ya. ¿20 años? Sí. Eso fue en el 2002, estoy duro en matemáticas. Está súper duro. Este, wow, ok. Pues como que si eso no hubiera pasado, tú hubieses podido hacer ese auto psicoanálisis de, ¿sabes qué? Qué bueno que se fue toda la mierda, eso es parte de todo. Es más, qué bueno que estoy triste, no todo va a ser bueno. No, yo creo que definitivamente mi escuelita fue el accidente. O sea, para un montón de cosas en mi vida, para mi manera de ver, como ahorita hablábamos fuera, que fuera del aire hablábamos de lo que los dos éramos impacientes. Pues esa misma cosa de que las cosas salgan como uno desea y esto aquí y esto allá y de momento darte cuenta que nada, que la vida es súper frágil y que al mismo tiempo pues las cosas no siempre son con el manual que uno lo lleva y en el orden que uno lo quiere. Para mí eso fue como antes y después. Y claramente cuando me pasan ya estas cosas, todas las tomo de verdad con sentido del humor porque no hay de otra, porque ¿qué voy a hacer? Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Primero, el Teatro Nacional en Dominicana te tienen que autorizar para poder tocar allí. Es como que son medio... Curado. Sí, medio como que tiene que ser un evento medio cultural y la cosa. Entonces, pues aprobaron que se diera el show y yo que bueno, fue un teatro precioso. No sé si has estado, pero es bien lindo. Y entonces, pues yo con una emoción de que íbamos al teatro, habíamos hecho un soldado y bien felices. Y estoy en ese momento como de... Estaba de hecho como arrodillada, o sea, en el suelo ahí, la gente cantando y yo con el micrófono. Y se va la luz. Pero se va la luz es que no es como que arranca una planta eléctrica. Es que se va la luz para los músicos, para todos los luminotécnicos, para todo. O sea, lo único que habían eran estos focos de teatro que se prenden solos. Emergency exit, algo así. Exactamente. Y eso fue como, bueno, un evento para mí como que, como vamos a salir de esta. Y en ese justo momento de que la gente te salva el show porque no paran de cantar. Y tú miras para atrás y tú decís, aquí da igual que hay tres, cuatro, diez, quince músicos. Da igual que hayan las luces, los visuales que tú hayas planificado. Al final te das cuenta que la conexión con la gente es mil veces más allá y que no necesitas ni el micrófono prendido. Y fue un ratito. Ya llegó un punto que yo decía, bueno, vamos a cantar la canción otra vez. Pero fue bien lindo y fue de esos momentos también de lo mismo. De soltarte y tirarte al vacío y que sea lo que tenga que ser. Tú, cuando eso pasó, cuéntamelo. ¿Se va la luz y el público empieza a cantar o es algo que sale como que de...? No, el público empieza a cantar. O sea, se va la luz. Yo estoy arrodillada porque era en ese momento de que se ve que la gente estaba cantando, pero a todo lo que da. Y empezaron a cantar, en eso se va la luz y ellos no pararon. No pararon, es que el coro se hizo como el triple más grande, como que ahora es que vamos a cantar. Y nada, fue un antes y después. Para mí, después de eso, que he seguido yendo obviamente a Dominicana, pero es como sentir que es un público que no solamente siempre está, sino que es un público que no solo ha seguido creciendo, sino que es resiliente, que en cualquier situación no le importa lo que sea. Son como Puerto Rico en ese sentido. Vamos para adelante siempre, sin importar qué. Yo imaginaría también que a ti como artista, eso es adquirir un super power también de que, ¿sabes qué? Yo sobreviví, o sea, me consta que eso es un nightmare. Sí, lo es. Para cualquier artista, un DJ que se le vaya la electricidad, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero, o sea, no sé. ¡Tirache un queen! Está complicado. Claro. Y sobrevivir ese momento es como que está apretado que algo peor pase. Está apretado de que algo peor pase. También una vez me pasó en Ecuador que la cosa se fue tan de control que nunca me había pasado que algo así le se treparan en mi guagua, pero no por, ¿cómo te digo? No es que nos siguieran. Security. No, no, security afuera, guindado, y se quedaran ahí en plena autopista como que eso fuera normal. Entonces yo los veía y decía, pero ellos no se van a caer, y vamos a 70 millas por hora y ellos afuera de tu guagua así aguantado. Ese tipo de cosas que pasan en Latinoamérica que tú dices, mano, pero que son lindas a la vez porque dices, qué rico el pueblo, el cariño de la gente que hace que quieran seguirte y saber por dónde vas y lo que sea, pues se agradece, pero también es un punto de la gente que te está cuidando, de que se arriesgan su vida, lo que sea. Son cosas que pasan y que son bonitas a la vez, pero asustan. ¿Cuál es tu plaza más grande fuera de PR? Fuera de PR, yo pensaría, México está ahí, pero Colombia, siempre Colombia ha sido casa. Colombia es un lugar que, y eso le ha pasado mucho también a Artista Urbano, es un lugar que sin importar el álbum, la canción, estés en tu mejor momento, estés en el peor, Colombia siempre ha dicho sí, siempre. Y para mí eso es como que yo tengo un sentido siempre de deuda con ellos. Como que la audiencia de Puerto Rico, vamos a comparar la audiencia de Puerto Rico, que me consta que siempre ha sido bien generosa contigo. Sí, lo han sido. Este fin de semana, viernes y sábado, está aquí en el Choriboletosentiquetera.com, pero somos una audiencia que a mí, entender, le estamos pendientes a los charts, mira, está trending, que sí que sé yo. Ahora me hice eso de Colombia y te hago la pregunta, ¿como que te molesta que estar tan pendiente a los números y los likes y los shares y el engagement y los algoritmos? Pues yo estoy un poquito pendiente, pero no tanto. A mí no me afecta tanto. Claramente tengo gente a mi alrededor que están todo el tiempo apoyándome con que tengo que seguir subiendo cosas en TikTok. Porque antes no era así. ¿Tantando la TikTok? Pues le doy, pero bueno, siento que es como que, ¿qué más voy a hacer? Ok, ok, ok. Y tengo aquí la gente red que me dice, no, mira, este bailecito a veces me mandan unas cosas que digo, gracioso, no lo voy a hacer, ponme otra cosa. Porque también TikTok es un poco limitado para quizás, igual no lo es. Mucha gente te puede decir, no, es súper abierto. Pero también depende del perfil. Hay cosas que yo quizás no me siento como en la comodidad de hacer en su totalidad. Hay otras plataformas que me pueden gustar más o hay otras como Twitter que te dicen, ah, pues igual te gusta Twitter porque es más hablar de política o de cosas sociales o esto. Pues también te abruma. Hay veces que uno no está para eso. Eso es lo bonito de que cada una de ellas es diferente. Pero me gusta estar pendiente, pero siempre trato de estar todavía, dedicarle más tiempo a lo que es mi propuesta, a lo que hago con mis canciones y a lo que hago en el estudio. Eso para mí es como lo más, y lo demás pues se vuelve un poquito más secundario. O sea, tú sabes que yo, de la misma manera que tú acabas de describir dónde es que tú enfocas tu atención, yo también he optado por bicharle a redes. O sea, ya yo no estoy en Twitter ni Facebook, yo estoy en Instagram. Y lo que hago, mira lo que yo por lo menos tengo que hacer para evitar encabronarme. Porque a veces uno ve un comentario que te jodió el día. Totalmente. No entro en los comments. Entro en los comments de YouTube. Aquí en YouTube pueden comentar y eso. Aquí los vas a leer. Ajá, estos los leo porque son más cool y... Pero chacho, a veces yo digo, esta persona puede que sea de mi edad y está comportándose como una nena chiquita, como que... Pero es que es tan fácil detrás de una computadora a uno sacar la metralleta. Ajá. Vamos a hacer daño, ya que se joda. Y en especial de mujer a mujer se ve todavía más. Ajá. Y es bien terrible porque tanto que se habla de la equidad de género, tanto que se habla de que no, que las mujeres tenemos que pedir a que tengamos las mismas posibilidades, pero entre nosotras, ¿sabes? Nos destruimos de una manera, ¿sabes? Míralo con toda. Una rebaja y le dicen, ah, seguro rebajó porque chacho se tiene que haber buscado un tipo o algo. O engordó, bendito, tiene que rebajar porque la televisión no se ve bien así. Bueno, Adele, Adele rebajó y le cayeron chinches por rebajar. Exactamente. O a Adamari López también, lo vemos en todos lados. Yo me acuerdo de Chamaquito, mi mamá es bien fanática de Cristina y Oprah, en casa siempre veían esos programas. Claro. Y cada vez que ellas rebajaban era con, ay, mira qué linda se rebajó. De momento hay una... Cuando nos validan con esas cosas. Hay unas cosas malas de, rebajó, abandonaste la comunidad sobre eso. Sí, o lo que representabas, porque antes criticabas que la apariencia no es todo y entonces ahora te fuiste con la masa. Ajá, ajá. Qué loco. Ok, este, yo estuve en la función de Bad Bunny del viernes. Ok. Pero tú estuviste en la que todo salió perfectamente bien. Sí, sí. Este, y cantaste Estrellas, ¿no? Sí, canté Estrellas. ¿Cómo fue ese feeling de momento que estamos aquí en el fucking Irán Beaton, hay cuarenta y pico mil personas? Para mí fue una experiencia brutal de buena, de verdad, porque, ¿cómo te digo? Como si te enteraras de muchas cosas que desconocías. Y yo sé que se escucha como, ¿cómo va a ser? Uno como artista más o menos conoce dónde te mueves y la repercusión que tiene lo que haces. Pero en mi caso fueron muchas cosas. Una, que me llamara Benito para cantar con él, era como, ¿pero qué quiere que haga? Porque era como, pensaba que me iba a pedir la canción que hizo con Julieta Venegas. Dije, ah, pues, probablemente sea eso. Y cuando me dijo que era Estrellas, me dice, ¿conoces la canción? Y le dije, pues, no conozco la canción. Pero nada, le dije, vamos a hacerlo. Entonces, una, la admiración que podemos manifestarnos, personas que hacemos géneros tan diferentes, eso es súper bueno, porque antes, al menos al comienzo de la música urbana, era como que mucha gente del pop, sí, criticaba, ¿no? Que de la manera en que hablaste el otro. Y hoy en día, ellos mismos han enseñado tanto esa unificación que existe entre ellos y todo, que han hecho duetos entre sí con, creo que, absolutamente todos los exponentes del género. Hace que también uno vaya, que te sientas como medio bucaracha en baile de gallina y te sientas tan respetada, acogida por ellos, como a veces más, incluso, que te puedes sentir en el ambiente de uno mismo. Ok. Eso es súper curioso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues, yo decía, ¿cómo la gente me va a tomar a mí allí? Tú sabes, la gente que oye Bad Bunny. Claro, no se le olvida que mucha de esa gente, pues, no solamente escucha un artista, escucha un montón, pero en la cabeza de uno. Bueno, Kani, yo creo que tú has penetrado también la cultura, sabes, es inevitable estar familiarizado con tu música. Claro. Tú no lo sabes. No lo sabes. Yo no sé, por eso te digo, qué curioso que empecé diciendo que era medio bizarro, pero uno no lo sabe. Entonces, yo me subí y yo dije, Dios mío, la gente de allí, ¿cómo tomará? Que son la verdad, el público de Bad Bunny. Y fue brutal de bien. Y dije, qué lindo que toda esta gente, tú sabes, creen puentes entre sí de una música hacia otra, de un exponente a otro. Así que para mí fue una experiencia maravillosa. Qué loco. Sí. Eso yo creo, mira, subo esto así un poquito más. Qué loco que diga eso. Porque uno de afuera dice, ella ya debe estar curada de espanto, empapada en seguridad. El otro día yo fui a un restaurante y algo bien brutal pasó. A mí no me pasa mucho esto. El chef salió para saludarme. Y yo, diablo, qué película. No habíamos comido, no habíamos comido. Y el chef, que tiene un restaurante brutal, que tú sabes cuál es, es un restaurante súper reconocido de comida española. Y él me dice, vamos a tomarnos la foto ahora antes de que coma, por si no te gusta la comida. Y yo, este tipo, ¿cuántas paellas ha hecho? Este tipo hace la mejor paella en Puerto Rico, que para mí fue un gesto brutal de qué bonita es la incertidumbre de un artista, porque precisamente eso es lo que te hace trabajar, cabrón. Claro. Diablo, tengo que meterle bien cabrón a esta, qué sé yo, composición, a esta performance, a esta colaboración, para que te sorprendas con, ¿sabes? Yo creo que si uno es bien seguro, si tú no te sintieras, cuál fue la frase que usaste como, dijiste algo ahorita, como que yo me sentía como que si. ¿Cucaracha en un baile de gallina? Algo así. Sí, eso precisamente es lo que hace que sea mágico y bonito. Y cuando saliste en el Irán, eso fue bien eufórico. Fue bien eufórico y súper lindo. Para mí uno de los momentos así que, como decía, que estuvieron llenos de micromensajes para mí súper lindos, fue estar antes del Irán, antes de subirnos, pues nada, que me dijeran, mira, no, que Benito no se va a subir hasta que no te vea para ensayar. Y yo decía lo mismo de él, yo decía, pero tiene esto lleno, ¿qué tiene que ensayar conmigo? Bueno, allá voy y llevo la guitarra y canto con él la canción. Y él verme a mí tocar, fue una cosa de respeto mutuo, bien linda, y de verlo a él súper vulnerable antes de subirse y tú decir, pues tipo, tiene reventado el Choli y el Irán. Entonces yo lo veo a él en la misma situación que quizás yo me estaba reflejando. Me paro, estaban los papás al lado y me dice, mira, para que conozca a mis papás. Y allá voy y le digo a los papás, me imagino que están, y gente súper humilde, ¿sabes? Y le digo, estarán súper orgullosos de su hijo, de todo lo que ha logrado, qué bonito. Y la mamá me agarra y me dice, pero tus papás son los que deben de estar bien orgullosos de ti. Y yo dije, olvidé de decirme lo mismo, dije, qué cosa que todos nos veamos siempre tan chiquititos y todos nos vemos iguales. Es lo mismo, desde cada orilla vemos al mar más o menos exactamente igual. Mira, yo soy súper mega fan de René Pérez, Residente, súper fan de Calle 13. Yo siempre catalogué esa agrupación como lo más grande que ha salido de Puerto Rico. Tú lo conoces, han colaborado. Él no solamente colaboró en Banana Papaya, sino que entiendo que dirigió el video musical. Quiero hablarle de Banana Papaya, pero antes quiero que me cuentes que ustedes colaboraron Hijos del Cañaveral. Sí, hicimos esa aquí en el Choli, que quedó espectacular. ¿Eso fue un concierto tuyo? Eso fue un concierto mío. ¿Cómo fue esa? ¿Eso fue una solicitud tuya? ¿Eso fue una solicitud de él después de que fuese invitado para Banana Papaya? Pues cuando vino Banana Papaya, cuando yo le invito al Choli, le digo, vamos a hacer Banana Papaya. Él me dice, ah, perfecto. Me dice, concho, nunca le hemos cantado en vivo. Él me dice, ¿segura que quieres hacer Banana Papaya? Yo le digo, pero claro, por el sencillo que tenemos juntos, me dice, no, no, pues dale, vamos a hacerlo. Y yo ahí le propongo, le digo, fui yo quien le propuso, le dije, mira, va a estar Dani, que es el tripandero que toca, que es un niño prodigio, que es parte del grupo de él. Va a estar Dani, no quieres hacer algo mal, me dijo, hago lo que tú quieras. Él me dice, bueno, podemos hacer Hijos del Cañaveral. Claro, pues yo le dije, pues me encanta. Cuando yo, me acuerdo, estaba yo guiando por casa, y pongo la canción y yo decía, diálogo, yo no voy a llegar a esas notas porque es súper alta, para mí era bien alta. Entonces, nada, yo no me atreví a decirle a René que no, y le dije a René, no, dale, vamos a ser Hijos del Cañaveral. Y nada, fue fascinante, yo digo, lo que es la adrenalina de uno, de que empecé a ensayar, 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 y claro, cuando uno está caliente, tú llegas a lo que sea, claro. Y entonces llegaba, y yo creo que en lugar de incomodidad de mi voz, era justo perfecto para ese tipo de canción. Al día de hoy, que he hecho aquí como ocho o nueve choliseos, creo que es, sin lugar a dudas, el dueto que más me he disfrutado es cantar esa canción. Nunca es lo mismo cantarle al país que cantarle al amor o que cantarle a cualquier temática social, es importante, pero yo no sé qué es, pero yo creo que ser puertorriqueña, ser puertorriqueña para cualquier persona que ama al país, de verdad, que ve el potencial que tiene, y a veces la administración a donde lo hemos llevado, hace que estas canciones uno las cante desde otro lugar muy distinto. Pero qué interesante, y yo creo que estoy haciendo eco de lo que un montón de la audiencia está pensando ahora, que no entienden bien eso de, tú escuchaste algo y tú dices, yo no llego allá. Y me imaginaría que tú, nadie conoce tu range mejor que tú. Sí. So, ¿se podría decir que eso es como casi un milagro que tú llegaste? Explícame como si yo fuera un morón, ¿qué es lo del range? Pues lo del range es que tú tienes la nota más grave de tu voz y la nota más alta. Y entonces cuando estás frío, como cuando no has hecho deporte, para explicarlo de una manera fácil, te dicen, mira, pues bájate y tócate la punta de los pies. Entonces tú frío, te bajas y llegas quizás al tobillo y dices, yo no voy a llegar, pero quizás empiezas a calentar el cuerpo y hacer otros estiramientos, y te dicen, ahora trata de tocarte la punta de los pies y llegas. Claro, eso se da con una adrenalina a mil, eso se da en este caso después de que has cantado 10, 11 canciones. O sea, que el lugar también donde colocas ese tipo de canciones, está ya ese calentar la voz y que puede llegar. Pero antes de que empezara el tema, tú no sabías qué iba a pasar. No, yo estaba caga en el ensayo general, porque ahí no la había cantado todavía con René. Ya. Y fue impresionante, y fue impresionante. Yo creo que para mí, y creo que para él también escucharla desde otro lugar, porque la había escuchado con un hombre muy diferente a lo que pasó esa noche. Tú, ¿cómo es el proceso de calentamiento antes de un concierto? Bueno. ¿Eso es horas o eso es 20 minutos antes de subir? Eso es media hora antes de subir. Yo me caliento con un whisky. Ok. Me tomo un whiskycito y hago cierto ejercicio de voz. Y ya con esos ejercicios estoy bastante bien. ¿Y el whisky qué haces? El whisky calienta también la voz. Ah, ok, ok. Y el alma. Ok. ¿Qué tú bebes usualmente? Usualmente tomo vino tinto. Me encanta el vino tinto, pero para trabajar para los shows no tomo vino tinto porque me tapa la nariz. Entonces tomo whisky. Pero tú tienes una... Ven acá, después del accidente, ¿tu voz cambió? Como que eso hizo algún cambio de... No. Eso no es nada. No, no. Yo creo que con los años a todo el mundo le cambia la voz, pero no con el accidente. ¿Y hay algún cambio que tú digas, coño, esa canción se perdió en el camino? ¿Cómo que se perdió? Como que ya no te queda igual precisamente por el cambio de voz. No. No, y lo bueno también yo creo que con el pasar de los años muchos artistas, a mí no me ha pasado aún, pero suele suceder que bajan el tono de las canciones, pero todavía no he vivido ese tipo de cosas. Hasta el momento la cosa ha ido bien. Hoy estamos grabando lunes. Sí. Este viernes es el estreno de este corrido de Choliceo. ¿Qué sucede la semana antes de tu Choliceo? ¿Qué está pasando un día como hoy, de hoy al jueves? De hoy al jueves. Pues hoy es el único día que tengo así de medio estresor, que son las entrevistas que siempre me estresan más que los demás. ¿Por qué? No sé. Siempre no sé si tiene que ver con lo otro. Lo estás haciendo muy bien. ¿Lo estás haciendo bien? Hasta ahora estamos súper mega bien. Creo que tiene que ver con que lo otro es lo que es mi diario, lo que es natural, que es ir a los ensayos y demás. Así que hoy hago todo lo que es la promo, que es solamente hoy. Y ya a partir de mañana es enfocarme en los ensayos con los músicos. Es tratar de dormir lo más que puedo. Me gusta hacer ejercicio. Corro. Pero también corro porque me gusta, porque me ayuda un montón para este tipo de venues que son enormes. Me pasó la primera vez que me subí a un choliceo, nunca lo voy a olvidar, que cuando acabé la primera canción no podía decir, hola, buenas noches. O sea, no estaba nada ready porque no conocía lo que era un venue de este tamaño. Entonces ahora me protejo de esa forma. Entonces a partir de mañana es todos los días correr. O sea, que el hacer un choliceo es maratónico. Es maratónico. O sea, que el tamaño del venue, por lo menos a ti, afecta tu desempeño. Totalmente. La gente a veces nos ve que no se ve tan grande, pero yo he tenido amistades que le digo, no se ve tan grande, venga al ensayo general. Y cuando se suben a la tarima dices, concho, estar dos horas ahí manteniéndote, cantando, entreteniendo, hablando con la gente, diciendo cosas que quieres comentar o compartir, es complejo. Y tú, es lo que uno habla. Tú sabes como que aquí antes de este tema tengo este cuento, ah, mira este tema, esta canción me inspiró de esta manera, o eso es freestyling como que lo que tú sientas en el momento lo hablas. No, escribo. Escribo tópico. Me gusta siempre fluir. Pero ahora mismo yo creo que también cuando uno se pone más viejita, me pasa que hay cosas de las que siento importante hablar. Casi siempre son cosas que están pasando en el país. Casi siempre son canciones que son más de temática social o público, que sé que la tienen más compleja y que quizás necesitan visibilizarse. Y veo entonces importante que esos sean los espacios para hablar. Entonces ahí es donde casi siempre tiendo a hablar un poquito más, pero en lo que hago en mis notas es como una línea. Y de ahí siempre fluye esa noche. Y tú, mira, por ejemplo, cuando yo he estado, nunca he estado en una tarima así de grande, pero hay un fenómeno que sucede cuando yo estoy en un escenario que puedo estar una hora hablando y cuando se acaba el show no tengo muchos recuerdos de qué es lo que yo estaba mirando. ¿Qué es eso? ¿Eso es adrenalina? ¿Estás tan pendiente a la próxima letra? ¿En qué tú estás pensando cuando estás trepada en tarima? Yo creo que para mí es como un instinto de sobrevivir, de supervivencia. Una vez te subes, es como que tienes que estar, como dice Fito Páez, a la altura del conflicto. A lo que está pasando, verte bien, verte segura, tener la letra ahí, on time, que no se te note que estás, tú sabes, medio friqueada. Y al mismo tiempo cuando tienes la posibilidad de decir cosas, para mí es como decir cosas que da sentido. Yo digo, comento mucho lo de decir cosas porque cuando tú tienes 14.000, 16.000 personas gritando en los espacios de su atención, en toda su algarabía, en todos sus gritos, en todo cantar las canciones, son bien cortitos. Entonces tienes que ser como bien directo a la yugular, saber qué decir, saber cuándo es la duración. Yo hablo mucho. Entonces trato como de, tienes que decir tres, cuatro cosas y tener todo eso me hace sentirme todo el tiempo que estoy ahí en un instinto de supervivencia, que cuando me bajo me voy en un en blanco, que a veces me pasa en especial con familiares y ha llegado amigos, amigas, que cuando me bajo me dicen, hermano, me encantó cuando dijiste tal cosa. Y digo, anda por caray, yo no me acuerdo de él. Y tú a veces piensas en cómo tú estarías disfrutando ese show, como que a veces tú te ubicas en el público y dices, yo estaría gozándome esto ahora mismo. Ah, claro. Y trato cada vez de que sea más. Y trato cada vez de que mi show sea siempre no desde la perspectiva mía, sino desde la perspectiva de complacer a las personas que están ahí sentadas, a qué es lo que quieren recibir, a qué es lo que quieren que cante. De hecho, a veces a mí me pasa que hay canciones que, porque estoy pasando por un mal momento o porque no sé, lo que sea, no quiero cantarla esa noche. Y digo, chicho, tú sabes que alguien compró una taquilla y yo no le voy a cantar tal canción, lo tengo que hacer. Entonces, yo creo que siempre para mí el eje conductor es hacer un show desde el asiento, desde la perspectiva del público. ¿Tú serías un público generoso o eres bien exigente? Así es, yo sería bien generosa. A mí me encojona el público exigente ese que tú dices, diablo, mano, ¿esta gente qué vamos a hacer para que aplaudan? O sea, ¿qué más? Y cuando al fin aplaude me miro con los músicos y digo, diablo, eso ha sido un parto. O sea, no, no. Yo creo que la he sufrido tanto. No es que siempre, pero he tenido, como todo el mundo, sus públicos fríos, su público que no lo sabes leer. Y de momento le diste por donde es y a ti te pasará igual que dices, ah, por aquí es que es. Esto es lo que funciona. Esto es lo que funciona. Entonces, eso creo que hace que si fuera público definitivamente sería generosa. Cuéntame la historia que iba por ahí y me descarrilé. ¿Cómo surge Banana Papaya? Banana Papaya surge con una conversación con René que le digo que yo quería hacer una canción que hablara sobre equidad de género, pero de hacerla con un hombre con visión feminista y que no fuera una canción, pues yo solita haciéndola. Porque claramente hay un, y lo hemos visto en todas las luchas, ¿sabes? Es necesario los aliados para que las cosas se den. Por eso para mí la idea de hacerla con él era como contundente. Aparte, como era un hombre con la credibilidad para hacerlo. Y nos sentamos a hablar y yo recuerdo que él me mandó, bueno, fuimos, fue un parto. Porque la idea fue bien chévere y dijo, sí, vamos a hacerlo. Pero luego René, pues, un personaje, tú sabes. Entonces, primero nos sentamos una noche a escuchar pistas. Y no sé cuántas pistas me puso hasta que al final acabé yo eligiendo una y él diciéndome que esa no, que otra. Y estuvimos una noche entera, aunque ya elegimos la pista. Y después estuvimos, me invitó a su hotel, estaba en un cuarto de hotel y allá fui. Estuvimos toda una tarde. Ya habíamos empezado a escribir algo. Por teléfono, nos mandábamos cosas por WhatsApp. Ya sentíamos que tenía algo y entonces fui al hotel y estuvimos. Wow, un parto sí. Es mucho back and forth. Mucho, mucho. Él es bien claro en lo que quiere y en lo que le gusta y en lo que no. Y entonces es complicado trabajar con él en ese sentido porque es como que hasta que no sea algo que le esté convencido, tienes que seguirle tirando y tirando y tirando. Y en mi caso es diferente. Yo soy quizás un poquito más relajada. En lo que me tira puedo decir, ah, esto me ha encantado, pero esta palabra la podemos cambiar por otra. Pero no soy tan de tantos rebotes. Y cuando nada, nos sentamos, estuvimos todo un día, literalmente creo que como de una tarde a las 10 de la noche. Y acabamos la canción. Y nos tomamos algo y ya un poco nos relajamos. Y luego fuimos al estudio. La canción no tenía coro. Y entonces todo era como de un lado y otro lo que íbamos diciendo. Y yo le digo, René, pero la canción no tiene coro. Pero el coro no es menos. Él no tendría ningún problema en simplemente lanzarla sin coro. Claro. Entonces le dice, bueno, al final no es complicado. Mira, cualquier cosa hacemos. Banana, papaya. Y yo le digo, no, podemos decir algo un poquito mejor. Se acabó quedando ese coro. Se acabó siendo eso. Y cuando él se convierte, cuando la conversación cambia de, ok, ya terminamos la canción, que vamos a hacer el video, ok, tú vas a hacer el video. ¿Cómo surge eso? Pues mira, eso surgió porque él quería que el video, él no tenía, él estaba de gira por Europa. Entonces él me dijo, chica, yo quiero hacer este video, pero yo no voy a poder. Yo confío en Cacho y yo quiero que sea él quien lo haga. Entonces le digo, pues perfecto, lo hacemos con Cacho. Cacho nos presentó algo que nos encantaba y fuimos a Nueva York. Y grabamos ese video. Grabamos el video y, ¿verdad? Él y yo, un video bien sencillo porque realmente estábamos con un green screen atrás y todo lo demás pues pasaba alrededor de actrices y actores y nosotros no teníamos que hacer mucho más que el performance ahí frente a cámara. Y cuando nos entregaron el video no nos gustó nada. Y siendo alguien que él lo puso ahí porque es la persona en quien él confía full cuando no dirige y como que le encanta su trabajo. Y siendo alguien que yo también admiro un montón, pero pasa. Es como yo, a veces puedo sacar un álbum. Tu bebé también. Estás dándole tu bebé musical a alguien para que reinterprete de una manera visual. Es una vuelta complicadita. Es complicada, pero casi siempre hay un botón de confianza a estas personas que sabes que difícilmente la van a cagar. Ahora, yo puedo hacer esta chica que es amiga tuya que te grabó el audio y puedo grabar un álbum y presentárselo y a ver existir una canción que ella diga, bueno, me encanta Cacho, pero esa canción no me gusta. Pues obviamente nos encanta Cacho, pero pues también puede pasar que una canción no sintamos que representa lo que queríamos. Y así fue. Dijimos, no, no es lo que queremos ir. Y ahí René ya había acabado la gira. Y me dice, bueno, si tú me das la oportunidad, yo hago algo, pero necesito como que unos días para pensar. Y me presentó un script que cualquiera lo leería y hay que de verdad creer mucho en René para decir sí. Porque era una loquera. O sea, y él le escribía cosas literal, como decía, no sé, por ejemplo, decía, mujeres salpicando, salpica, salpica líquido masculino y las mujeres abren la boca. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo hacer este video. Este tipo está bien tostado. Pero claro, tú se me llamó a decir, confía en mí. Yo sé que lo que dice ahí, yo sé que lo que dice ahí no es literal, cani, tú sabes, como una agüita que va a salir. Y él decía, nada, René, vamos para adelante. Hay veces que uno sabe como que cuando tienes un instinto de que algo va a quedar espectacular. Y nada, fueron dos días de rodaje, de sacar otra vez otro budget de mi, de mi budget, porque era mi, era mi disco. Pues era volver a convencer a la discográfica de vamos a apostar, vamos a hacer esto. Y fue bastante. Cuando tú dices otro budget, eso quiere decir que quizás sacrificaste un video musical de otra canción. Pues claro, porque el de Acacho se le pagó por su video. Claro. Y entonces tuvimos que pagar como si fueran dos videos. Tú sabes que eso le pasó también a Pedro Capo. ¿Ah, sí? Con, ya se me escapa el nombre de la canción, el de La Calzoncillo, el que lo hizo famoso. Era otro video y era Green Screen también. Y él dice que por eso es que él ya no trabaja Green Screen, porque tú estás ahí en el set y en tu mente una cosa y después cuando ve, eso no es lo que yo tenía en mente. Claro que no, si el director tenía otra cosa en su mente. Claro, claro, totalmente. Y lo resolvieron, el budget limitado fue como que pues vamos a treparnos en un flatbed a cantar en calzoncillo y que se joda. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Qué bueno. Bueno, a mí después de eso ganamos un Grammy con ese video, así que tan mal no nos fue. Definitivamente. Yo pienso que fue un palo y pienso que el video es súper creativo. Sí lo ve, sí lo ve. Y tiene un, una paleta de colores muy atractiva. Sí lo tiene. Bien, bien sólido, mucho sólido. Anyway, esto yo lo leí en un website que se llama Europa FM. Están hablando de un disco que posiblemente saques en mayo. 27 de mayo. Ah, ya eso está. Ok, y nada, lo que dice Europa FM está preparando un disco muy, me imagino que esto es basado en alguna cita tuya, muy alejado de los ritmos que nos tiene acostumbrados. Ah, sí. Eso, pues. Esto lo leí en Europa FM. No sé más nada. Pero que ajala. Es un álbum bastante rítmico y yo creo que la gente se ha acostumbrado a cosas más melódicas mías. Y sí, en ese sentido, es un álbum más, más, más movidón como lo que han sido estos últimos dos sencillos de Puta Madre y Agüite Coco. Sobre estos dos son de ese disco. Sí, son de ese disco. Ok. Va más por ahí la cosa, un álbum bien, desde un lenguaje bien de, ¿cómo digo?, de autoestima, de uno mirar siempre el vaso más lleno que vacío. Es un álbum que obviamente es muy post-pandémico en ese sentido y por ahí va la cosa. Tú, esto es algo nuevo, lo de autoayuda, lo de introspección, o tú siempre has sido como que una persona bien aware de que, ¿no?, debemos estar felices, debemos buscar ayuda. Fíjate, siempre he sido aware. Yo creo que sí. Creo que, yo diría que los últimos años de mi vida cada vez un poquito más. Y yo creo que también la, el crecimiento, a mí lo que uno va caminando en ese camino artístico, hay una cantidad también de credibilidad y de cosas que pasan que te permite hablar de más cosas que quizás al comienzo, que uno es más limitada en qué hablar, en qué decir y también de la cantidad de seguidores que tiene que dice, concho, esto yo lo tengo que usar para algo más que sea sencillamente entretener con una canción. No hay una, qué interesante eso que dices, que también con los años, la madurez, la confianza de la disquera, imagino que juega un rol ahí. Pero cuando pasa algo como lo que me dijiste de que habían desarrollado un tema y no tenía coro, tú puedes hacer lo que tú quieras, con un disco. O hay fuerzas ejecutivas que pueden decir, tienes que meterme un corito ahí, o meteme un tema de desamor, pero meteme uno de amor. ¿Cuál es el rol de las fuerzas de la disquera? Ahora mismo, extrema libertad. Pero claramente tendrá mucho que ver en que el producto que yo esté sacando estén pasando cosas bonitas con él. Probablemente si eso no ocurriera, y yo me fuera en un viaje, y ese viaje, pues me fuera un poquito por el barranquito, pues puede ser que me alcen por el pelo y me digan, ok, ¿hacia dónde tú quieres llevar esto? Pero hasta el momento ha sido de extrema libertad. Y eso es lo que yo agradezco tanto, porque eso es un privilegio, y lo digo porque muchas veces me dicen, ay, nunca te dicen que te tienes que vestir de esta manera, o que tenías que hacer esto. Y la verdad que gracias a Dios no ha sido el caso mío, pero no es la historia que puedo yo contar. Ok. Bueno, pero yo me imagino que también eso sucedería porque has demostrado a través de los años, qué sé yo, puntualidad, este, un buen juicio con qué vamos a hacer, qué va, qué no va, ¿sabes? Tu track record yo creo que está bastante bien. Vamos bien, vamos bien. Este, para ir terminando, ¿qué podemos esperar del viernes y el sábado? No sé si nos puede, yo en verdad está cabrón, pero no me tienes que decir, pero si hay algún invitado. Mira, hay invitados, este, es un show súper cantautor, y con eso digo que los invitados van por esa línea. He tenido shows como bien diversos, por ejemplo, ese que hablábamos de El Hijo del Cañaveral, fue un show que los invitados eran bien distintos unos de otros, porque tenía a Tommy Torres, estaba Residente, estaba Nati Natacha, estaba Pedro Capó, era como un junte bastante ecléctico. Acá no, acá hay bastante congruencia entre las y los invitados, en ese sentido, yo quería hacer, yo primero pensé no tener invitados, hace tanto que uno estaba loco por regresar al Choli, o sea, después de dos años, que no por uno, sino por la pandemia, de no poder venir, que decían, mira, la gente también lo que quiere es escuchar las canciones que tienen 15 años ya de historia, pero al mismo tiempo es difícil no querer tener una amiga o un amigo que se suba a hacer cosas con uno. Así que sí hay invitados, pero sí es un repertorio como para mí idóneo, para el que, no solo el que ha sido, para dos, el que ha sido fan de siempre, porque hay canciones pues desde el álbum uno que se van a tocar, pero también para esos que llegaron en estos últimos tiempos, porque sí canto mucho de lo que ha sido lo último. En cuanto a luces, en cuanto a visuales, en cuanto a todo, nunca he tenido un show con lo grande que va a ser este show de viernes y sábado. O sea, lo que yo he visto en mi computadora y en mi celular es impresionante, así que no me imagino lo que va a ser el viernes y sábado. A nivel también musical, pues también llevamos demasiado tiempo ensayando, como que el show era en enero. O sea, que estamos demasiado afincados, ponchados. Y nada, y tengo un equipo de primera, a veces, tú sabes cuando tú tienes, que tú dices, diache mano, no me ha salido ni una cosita mal, que es raro, que uno dice. Ay Dios mío, este viernes, algo puede pasar malo. Sí, o sea, yo dije, quiero trabajar. Todo ha sido muy bien. Demasiado, o sea, tengo un dream team en todos los sentidos. Dije, yo quiero trabajar con esta persona, mira si está disponible, yo quiero usar esa consola, sí está. Yo quiero usar ese músico y todo ha sido como que tan ahí, que yo tengo una alegría tan grande desde hoy lunes, que todo va a ser un paseíto. Quiero recordarle, ahora mismo estamos grabando aquí en el Choli, quiero recordarle al corillo que viene este viernes o sábado, que consiguen sus boletos de etiquetera, pero que es cashless. Me dijeron algo así que es cashless el Choli, así que ven con tu tarjeta, ready para pasarla brutal, viernes y sábado, con Cani García, corillo de cantautores, jangueo brutal, y bebelato intensa si eres como yo, no sé. Claro. O vino, vino, yo también estoy, yo estoy en fiebre de vino en mi vida. Yo estoy ahora, vinito a españoles, me siento bien sofisticado. Ah, sí, sí, no se pone así. Ahí lo tiene señores y señores, Cani García. Cani, ¿cuáles son tus redes? Cani García. Cani García, tal cual, menos en TikTok, ¿verdad? Que nomás la acaban de cambiar. ¿Cómo es? Cani García Música es en TikTok, pero en todo lo demás, Cani García, Twitter, Instagram, Facebook, y en TikTok, cuando les dé la gana de hacer a Cani García, por ahora Cani García Música. Ahí lo tiene, eso quiere decir que hay una Cani García allá en TikTok. No sigan a Cani García Plain ahora mismo. No hay, no hay, es lo peor, no me la acaban de dar. Ah, ok. Es súper weird, es que eso, que alguien la agarró y no la suelta. No sé. Ya pasará. Pero lo más, eso es lo que me imaginaría. Yo no sé mucho de TikTok, pero le voy a meter a los bailecitos. Dale, vamos allá. Ahí lo tiene señoras y señores, siguen a mí en todas las redes sociales, Chente y Drach. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, campanita, todas esas cosas son los mejores. ¡Suape, corillo! ¡Chao!